Buenos días a los compañeros, buenos días al profesor, nosotros vamos a presentar la actividad semanal que es informática, comunicación, actividad semanal y va a presentar la actividad, va a saber lo que a continuación vamos a presentar informática o comunicación semanal la actividad semanal informática también llamada computación en América es una ciencia que estudia métodos de procesos técnicos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital informática se ha desarrollado rápidamente a partir de la segunda mitad del siglo XX con la variación de tecnologías, tales como científicos integrados de internet y el teléfono móvil es lo que la gente necesita para su necesidad y es ciencia que estudia la... 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 El inicio del proceso de la información con la información solo de los trabajadores permitidos conocidos de área administradora. Los procesos de trabajo como consecuencia directa, una disminución de los costos y una ciencia de la computación, programación, métodos para el desarrollo de las arquitecturas de computadoras, las redes de computadoras, LINE. El vocabulario informático proviene del alemán informático, acuñado por Clara Steich. En 1957, pronto a adaptaciones locales del término aparecieron frases de italiano, español, romano, portugués, holandés, entre otras lenguas. Refrirían hacia la aplicación de las computadoras como almacenar y procesar la información. El término es una contracción de las palabras informática y automática. Información automática en la que hoy día conocemos como informática. Incluyen muchas de las técnicas, procesos, imáquinas, computadoras que el hombre ha desarrollado a lo largo de la historia. Apoyar y potenciar su capacidad de memoria, de pensamiento y de comunicación en diccionarios de lengua española. La Real Academia Española se define y propone. El desarrollo de software, la arquitectura de computadoras, las redes de computadoras y la inteligencia informática a la unión energética de todo este conjunto de disciplinas. Esta disciplina se aplica a numerosas y variadas áreas de conocimiento a las habilidades humanas como por ejemplo, gestiones de negocios, almacenamientos y consultas de informática. Monetarizado con control de procesos industrial, robótica, comunidades con control de transporte. Un conjunto de conciertos científicos y técnicos que han sido posibles el tratamiento automático. De la información por medio de las computadoras. El inicio de los procesos de información con la informática solo se facilitaban los trabajos representativos y manos del área administrativa. Las automaciones de esos procesos de trabajo como la conciencia directa, una disminución de los costos y incremento de la propiedad de la información conveniente. Los fundamentos de las ciencias de las computadoras. La programación en medios por el desarrollo de las computadoras. Gracias. Ya.